Bueno, vamos a tratar de hacer un juego estilo Froder de la ranita que quería cruzar la calle. Entonces, bueno, vamos a dibujar. Lo primero que hacemos es dibujar el escenario. Vamos a ir a escenario y vamos a dibujar la calle. Yo me acuerdo que el original, por ejemplo, tenía... Acá tenía unas banditas violetas, si mal no recuerdo. Por acá tenía otras. Bimba. Esta parte de acá era negra, la parte que quedaba en medio. Ahí está. Y la otra parte, la parte de arriba, era azul porque era agua. Nos quedó medio chicuela la parte de la calle. Vamos a correrlo un poco. Ahí está. Ahí va, vieron cómo van... Van ajustando un poco ahí. Ahí está. Y acá de vuelta con la pintura negra, a ver si podemos hacer ahí. Bien, bárbaro. Y en la meta, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo verde. Acá, donde lo que se hacía era... Se dejaban cuatro zonas libres. Ahí está. Era una onda así. Ahí. Ahí. Otra. Ahí tenía que ser igual, ¿no? Las zonas, ¿no? Ahí. Yo estoy desagerando. Estoy haciendo muy rápido. Y eso lo poníamos de color también del mismo azul. Ahí lo pintamos. Ahí está. Bárbaro. Y bueno, nada. Y acá poníamos algunos premios para que cuando tocara eso, la ranita, tenía que volver a... Volvía a arrancar en la calle. Bueno, con esto nos da para comenzar. Entonces, vamos de vuelta al programa. Vamos a elegir nuestro personaje. Yo no me acuerdo, no sé si acá tengo ranitas o no. Vamos a poner acá animales. Y nos jugamos con nuestro clásico amigo gatito. Puede ser un escarabajo. Escarabajo ese no está mal tampoco. No sé si tengo dog ahí, me estoy viviendo ahí. Dinosaurios. Fish. Vamos a ver la gran que viene. Bueno. Básicamente voy a elegir nuestro personaje. Que si no es la ranita, puede ser cualquiera de estos. ¿Está? Pueden descargar una ranita de internet también. O si tienen ganas, dibujarlo ustedes mismos. Acá, miren. Frog. Acá tengo una frog. Estaría bueno que estuviera solamente sentido vertical. Pero, ah, me voy a quedar con ella. Ok. Voy a traer mi frog. Voy a eliminar a mi gatito, en todo caso. Bien. Y bueno, lo primero que vamos a hacer con la frog es achicarla un poco. Encojarla un poco. Vamos a sacarle la lengua porque la verdad que no aporta mucho que tenga la lengua. No sé si viene con disfraces esta, no. Viene sin disfraces. Puedo agarrar una goma y borrarla. La convierta en mapa de bits. Y acá agarro la goma y le elimino esta parte que me estaba molestando. Vuelvo al programa. Y ahí ya la tengo y voy a trabajar con los movimientos de la ranita, ¿no? Entonces le digo, bueno, control al presionar la tecla flecha arriba. Esto ya lo tienen que saber de otros ejercicios. Apuntar hacia arriba y mover una cantidad. Perdón. Apuntar en dirección arriba. Y mover una cantidad determinada de pasos. Lo pruebo siempre, ¿no? Pimba. Ahí está yendo. Bárbaro. Se acuerdan que podemos limitar el movimiento. Simplemente a los costados. Ahí está. Bárbaro. Duplico ahora. Hago lo mismo para abajo. Hago lo mismo para abajo acá. Bien. Duplico de vuelta. Voy a hacer izquierda. Acá. Izquierda por acá. Y voy a hacer derecha por acá. Duplicar. 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 Perdón. Derecha y derecha. Muy bien. Bueno. Cuando inicie el juego yo quiero que quede parada siempre ahí. Entonces. Control. Al presionar eventos. Está bajando 2-0. Al presionar la banderita. Ir a esa posición inicial. Que podría ser. 0. Menos 160. Ahí quedan los números más elegantes. Nada más. ¿Está? Ahí está. Ahí va a estar pronta. Y si toco las flechitas. La ranita se va a mover. Muy bien. Bueno. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos los autitos. Los autitos que van por la calle. Entonces. Para poner los autitos por la calle también. Voy a volver. Voy a ir a la biblioteca. Perdón. Ahí lo que estoy haciendo es trayendo archivo. Voy a tocar acá. Ahora sí. Biblioteca. Voy a ir a transportes. Voy a traer dos tipos de autitos. Tampoco me voy a complicar mucho. Voy a traer uno ahí. Ok. Lo voy a achicar un poco. Porque si no. En realidad el tamaño real sería ese ¿no? Comparativamente con la rana. Pero para que puedan traer uno más por la pantalla. Voy a traer otro más. Otro autito. ¿Cuál les gusta? Este de acá. El camión ¿no? El camión podría ser. El camión ahí está medio raro. Es un camión limpia calle digamos. Podemos traer este de acá. Ahí está. O el escarabajo. A ustedes les guste más. Ok. El escarabajo creo que tiene disfraz. ¿No? ¿No tiene disfraz? Qué pena. A ver si lo podemos pintar. No. Bueno. Nada. Ahí están los autitos. También los chicos. Ahí está. Y puedo traer si quiero un tercer auto más. Vamos a traer uno más. Y después lo hacemos un poquito más colorida la cosa. Ok. Un convertible de vuelta. A ver si este tenía disfraces de color. Tampoco tiene disfraces de color. Che. Qué bacana. Bueno. Este sí lo vamos a pintar. Vamos a agarrar. Vamos a pintarlo. Ahí va. Muy bien. Bárbaro. Impecable. Y este vamos a hacer que... Vamos a chicarlo también un cacho. Encogemos un poco. Ahí está. Y vamos a hacer que apunte para el otro lado. Ahí está. Que esté apuntando para el otro lado. Muy bien. Bueno. Impecable. Vamos a agarrar bien en menos 90. Ahí está. Bueno. Impecable. Entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle movimiento. Tenemos que darle movimiento a esto. Entonces bueno. Vamos a empezar a hacer un movimiento a esto. Programa. Mover. Está. Mover. 10 pasos. O mover las velocidades. Vamos viendo. Alguno va a ir más rápido. Otro va a ir más lento. Control. Al presionar banderita. Perdón. Eventos. Al presionar banderita. Control. Por siempre. Lo que hago es moverlo. Y que rebote. ¿No? Vamos a ver. A ver. Rebotar. Ahí está. A ver cómo anda. Ahí va. Bien. Vieron lo que pasó ahí con el auto. Lo mismo. Ahí está. Tocó el giro. Para evitar problemas. Muy bien. Brillante. Un poquito más abajo. Que arranque un poquito más abajo. Esta que arranque acá. Ponele. Y este que arranque por acá. Y está pronto. Está. Entonces el mismo código. Está. El mismo código que tengo acá. En el verde. Lo que hago es lo copio. O directamente lo arrastro para los otros autos. Está. Puedo si quiero modificar la velocidad. Que uno vaya más rápido que otro. Vamos a probar ahora. Ahí va. Muy bien. El vuelo de escarabajo. Me está pasando eso de que. Me quedo pata para arriba. Toco el giro. Y ahí quedó. Brillante. Bueno. Este lado estaría. Si lo toca. Acá lo que vamos a controlar es que si toca la ranita. Toca el auto. Perdió. Vamos a ponerle vidas a esto. Entonces voy a ir a datos. Voy a crear una variable. Que se llame vidas. ¿Está? Le voy a dar tres vidas. Cuando arranca el juego. Voy a ir al escenario. Le voy a decir. Que cuando arranca el juego. Perdió la banderita. La vida la vamos a poner en tres. ¿Está? Y la idea va a ser que si toca la ranita. Si el del auto toca la ranita. Este. Va a perder. Y. La ranita va a perder. Va a tener que volver a empezar. Entonces. Eso se puede hacer desde dos lados. Podemos decir que bueno. Si la rana toca auto uno. O auto dos. O auto tres. Perder una vida y volver a empezar. Eso es lo más fácil. Si no tendremos que andar copiando código por todos lados. Entonces mire como lo hacemos. Se presiona la banderita. Control. Por siempre. Por siempre. Si. Estás tocando. Por siempre. Si. Tocando. Que están sensores. Voy a cortar porque suena el timbre del recreo. Bueno. Vamos a hacer un par de ajustes más. Por ejemplo. Voy a mover. A cambiar el valor acá. La cantidad de pasos que se mueve. Cuando vaya para arriba o para abajo. Está. Entonces. Voy a poner en 40. En lugar de 10 voy a poner en 40. Después van a ver por qué. Porque. Así cuando llega la parte del agua. Puede dar un salto. Y no se muere enseguida. En el río. Bueno. Estábamos con el tema de controlar. Que la ranita no la pasaran por arriba de los coches. Entonces ya hemos dicho. Que al presionar la banderita. Por siempre. Si. Estaba tocando alguno de los vehículos. ¿Está? Si tocando. El car 1. O. Acá tenemos que empezar a jugar. Esto queda bastante largo. Bastante feo. Tenemos que empezar a jugar con los O. Ahí. Hasta que nos queden tres campos. Y lo que decimos es. Si toca uno. De esos autos. O. Toca el otro. Está ahí. Está bueno. Capaz que pintarlo de diferente color. Y poner auto rojo. Auto amarillo. Acá no. Yo acá no lo hice. Entonces. Bueno. Te voy a poner los nombres de los tres. Ahí. Convertible 3. Car bag. Y convertible 2. Muy bien. O sea. Si toca cualquiera de esos dos autos. Pon la ranita. Marchó. ¿No? O sea. Lo que dice. Se le atropella. Entonces. Bueno. Ahí pueden hacer un cambio de disfraz. Un efecto. Lo que sea. Pero. Lo importante. Es que en algún momento. Lo que hacen es. Esperar 0.5 segundos. Y la mandan de vuelta. A la posición inicial. No. Sin antes. Quitarle. Una vida. ¿No? Van a. A datos. Y ponen cambiar vidas. Por. Menos 1. Vamos a probarlo a ver. Que está pasando. Ah. Ponemos pantalla completa. Presionamos la banderita. Para que. El juego arranque. Ahí tenemos nuestra ranita pronta. Ahí. Vamos a ver. Uh. Agarró el auto. Dale. Pueden hacer que pegue un grito. Ahí también. Algo. Vieron que. Ahí. Va bajando. Y siempre está pronta. Para. Para ingresar. Estaría bueno un cambio de disfraz. Y un poquito de sangre. Para la ranita. O por lo menos. Que no tenga esa cara de contenta. Cuando el auto. La pasa por arriba. Pero. No vamos a perder más tiempo en eso. Vamos a centrarnos. Eh. En una cosa. ¿No? Cuando las vidas llegan a cero. Tengo que tener. Que finalizar el juego. De alguna manera. Entonces. Bueno. Nada. Voy acá. A fondos. Eh. Copio el fondo este que tengo. Lo duplico. Y acá. Básicamente lo que hago es poner. Un cartel que diga. Game over. Ah. Más lindo que esto. Estoy haciendo. Yo hago acá. Medio rápido. Más grande. Y como que realmente les dé pena haber perdido. Game over. Ahí está. Ah. En otro color. Blanco puede estar ahí. Queda más bueno. Y más al medio quizás. Ahí queda pronto. Game over. ¿Está? Bueno. Entonces volvemos al escenario. Vamos a su programación. Y le decimos que cuando arranca esto. Que esté en el fondo 1. ¿Está? Y bueno. Y que si las vidas. Por otro lado le decimos que. Controlamos siempre que las vidas pasen a cero. Por siempre. Si las vidas sean menores que cero. Las vidas sean menores que cero. Ahí que vamos a poner el cartel ese que dice game over. Y vamos a detener el juego. Ahí está. Pim pum pam. Vamos a apariencia. Cambiar fondo a fondo 2. Y vamos con control le decimos detener todos. Muy bien. Probamos de vuelta. A ver qué pasa. Se va tomando cierto color. Ahí está nuestra ranita. Uy. La pasa por arriba una vez. Perdió una vida. Perdió otra vida. Vamos a hacer que la pise otro que tenga un poco más de dignidad. Perdió otra vida. Está en cero. Cuando está en cero tiene que ser. Cuando llega a cero. Entonces ese menor. Cuando la vida sea menor que uno. O cuando sea igual que cero. Ahí está. Ahora si va a andar bien el juego. Vamos a dejarlo después. Vamos a probarlo para no seguir perdiendo tiempo. Lo que es interesante es ver qué pasa acá en la parte del río. En la parte del río voy a dibujar unos tronquitos. Como tenía el juego original. Entonces voy acá al pincel. Y voy a dibujar unos tronquitos. Está de color marrón. En el juego original hay unos tronquitos y unos cocodrilos. El ancho de la balsa, digamos, del tronquito. Tiene que ser lo suficientemente grande. Como para que no le sobre ninguna parte a la ranita. Entonces bueno. Nada. Me fijo ahí. Voy a ver el programa. A ver cómo quedaron. Una exageración total esto. Entonces empezamos a achicar, 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 achicar. Comparo el tamaño con la ranita. Fíjense que todavía sigo comparando. Achico, achico, achico. De alto se podría decir que está casi bien. Entonces, ya una vez que tengo la medida, lo que hago es, le saco un pedacito así de alto. Y le saco también. Ahí está. Un pedazo así. Ahí va. Con eso creo que va a mandar bien. A ver. Creo que va a mandar bien. No va a haber problema. Vamos a poner uno ahí. Hay otro. En el juego original también hay un cocodrilo que lo hacen con tres redondelitos verdes. Que incluso se hunde. No vamos a hacer que se hunda acá porque es bastante complicado. Pero sí podemos hacer el amigo cocodrilo. ¿Está? Nos podemos... Acá con el tampón de clonar podemos ir clonando a diferentes partes. Ahí está. Y si tienen gana. Ahí quedó el cocodrilo. Y con el tampón de clonar también. Ahí, yo qué sé. Le podemos poner un color rojo a esa parte. Ah, no. Porque tendría que llenar todo el círculo para que quedara solamente la parte de la boca roja. Con eso está bien. Entonces acá lo mismo. Vamos a checarlo. Vamos a darle un color diferente al de la ranita. Vamos a darle otro verde. Ahí está. Ah, que bastante feo. Pobre. Ahí vamos a ponerlo así. Ahí lo vamos achicando un poco. Ahí yo creo que puede andar. Ahí va. Porque uno más ya... No sé si la ranita entra ahí arriba. Con eso creo que puede andar bien. Bueno, nada. Ahí vamos a darle movimiento. Tenemos que tener dos de esos. Y otro tronco arriba. Entonces después vamos a duplicar el tronco. Bueno, está. Tenemos lo que me va a servir a mí para cruzar. Vamos a traer también un elemento. Un premio que lo vamos a poner en el final de todo. No tengo ni idea que comen las ranas. Una mosca debe comer una rana ahora. Supongo, por sentido común. Pero bueno, no tenemos mosca. Insectos. Insectos me acotan acá. Muy bien. Como no tenemos mosca vamos a ponerle esto que es un escarabajo. No le va a gustar mucho. Pero es lo que tenemos. Entonces vamos a colocarlo acá como objetivo allá en la parte superior del juego. Y la idea es que si toca eso, la ranita gana. En el juego original hay que tocar las cuatro posiciones. Pero acá vamos a hacer más cortito. Si toca ahí el insecto, la ranita gana. Bueno, entonces vamos a controlar primero que nada los movimientos del tronco. Que va a ser muy similar al movimiento que tiene el auto. Así que ni nos complicamos. Lo mismo es el del cocodrilo. Ahí está. Recuerden acá que controlábamos acá la forma como se desplaza para que no quede cabeza abajo. Ahí está. Y acá lo mismo. Hacemos también aquí donde dice información. Tocamos la doble flecha. Y bueno, vamos a probar a ver cómo anda la cosa. Ahí está. Vieron que se superponen ahí los tronquitos. Entonces bueno. Lo primero que hacemos es levantar un poquito ahí. A ver ahí. Vamos a probarlo incluso con la ranita. Bueno, ahí ya está funcionando la parte de los vehículos. Fíjense a ver si realmente la ranita queda ahí. Yo creo que sí. Esa parte está bien. El primero está bien. El siguiente salto. También lo da. Y el otro tendría que estar a esa altura. Para poder cruzar. Entonces vamos a duplicar este. Ahí lo vamos a colocar a esta altura. Ahí está. Bien, tenemos tres. Tengo mis dudas con el cocotillo y las partes que le faltan. Ahí nos puede complicar un poquito. Bien. Estamos por terminar. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Tenemos que controlar que si toca el agua, o sea, si toca el color azul, por más de un segundo, pierda. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos de vuelta a la ranita. Le decimos al presionar banderita, por siempre, sí. Sí, sí tocando, sí tocando. Bueno, vamos a terminar lo último que nos queda. Entonces, que es el tema del agua. Lo que hacemos es el presionar banderita. Vamos a crear una variable, tiempo. Crear variable ya la tengo ahí. Le pongo tiempo. Y queda armada. Entonces, lo que hacemos es, cuando arranca el evento, control, por siempre, por siempre, sí, por siempre, sí, tocando. Si está tocando el color azul, tocando el color. El azul obviamente lo saco de la pantalla para evitar problema. Si está tocando el color azul, lo que hacemos es, primero que nada, vamos a fijar el tiempo a uno. Fijamos el tiempo a uno. Entonces decimos, bueno, si pasa más de un segundo, esperamos un segundo, esperamos un segundo, y le digo, bueno, si pasa más de un segundo, esperamos más de un segundo, y lo cambio. Esperamos un segundo y cambio el tiempo por menos uno. O sea, lo paso a cero. Entonces le digo, bueno, si el tiempo es cero, si el tiempo es igual a cero. O si el tiempo es menor que uno, o si el tiempo es igual a cero. Cualquier cosa me debería funcionar. ¿Qué hago? Lo mando de vuelta al principio y cambio la vida por uno. Bueno, eso tendría que andar, tendría que estar funcionando. Este esperar un segundo. Ahí va. Creo que ahí, creo que debería funcionar. ¿Está? Sería cuestión de probarlo. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Está, primero que nada, la herramienta se tiene que mover más rápido para el costado. Está, eso lo tenemos que ajustar. Fíjense que ahí llegó, pero se cayó. Bueno, este, entonces, capaz que el tiempo, a cero coma cinco y a menos cero coma cinco. Lo primero que voy a hacer es controlar que el movimiento de la ranita horizontal sea, tenga mayor desplazamiento. Por ejemplo, treinta pasos. Está, vamos a probarlo ahora. Ahí está, ahora va más rápido, porque si no... Uy. ¿Está? Está complicado. Está complicado, pero ya va tomando color, ¿verdad? Ah, ahora dice marcha de vuelta. Y nada. Por ahí viene el juego. Ajustar un poquito los valores. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que si toca, si toca al insecto, vamos a decir, gané. Para que tenga un final esto, porque si no, no va a terminar nunca. Eh, presiono la banderita, por siempre, si tocando, por siempre, control acá, si tocando, el objeto, el insecto, vamos a decir que diga, decir gané por una cantidad determinada de segundos. Y que se detenga todo. Hay que ajustarlo, hay que ajustarlo en una cosita ahí. Pero bueno, la idea del juego es esta. O sea, no sale mucho acá. En todo caso, fíjense después la guía en formato PDF. Pero bueno, está más o menos por acá. No me gusta cómo quedó el Game Over, ese también lo voy a mejorar. Vamos a probar el final. A ver cómo está esto, a ver si de alguna manera logramos pasar el juego. Ahí está la ranita. Pa, pa, pa. Lo que pasa es que... Se complica, claro, se complica para agarrar el cocodrilo. Capaz que el objeto del cocodrilo tendría que ser un poco más, este... Sin tanta cosa encima. Pero bueno, ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Créanme. Ahí está. Ahí toca, cuando toca el objeto, ahí marchó. Pero está lindo, está lindo para armar. Es un juego interesantísimo para armar. Espero que les haya gustado el tutorial. Y bueno, me pasan después el archivo. Seguramente lo van a hacer mejor que yo. Ah, y me olvidaba. En el caso de la ranita, por las dudas, siempre pónganle en... Enviar al frente en alguna parte. En el inicio, por ejemplo. ¿Está? Le ponen enviar al frente. Acá, dije. Para que no quede por atrás de los distintos objetos. Agregue el sonido, haga lo que quiera. Diga otra sem. Nos vemos en el próximo video.